Música Este es el conjunto de los super elegantes adultos de la vida de Quipán, de Guim y del Galicia. Es un grupo que se formó una tradición de la provincia de Canta, la comunidad campesina de Quipán. Esta danza es conocida como patrimonio cultural de la provincia de Canta. Estamos presentando en diferentes sitios, en fiestas patronales, aniversarios artísticos, fiestas privadas. Ya tenemos formado dos años, siendo en el concurso de la vida de Quipán, Guim y del Galicia ocupando el segundo peso. Es una danza que queremos hacer recorrer a nivel nacional e internacional, para que sea conocida como una danza costumbrista de la provincia de Canta. Es un patrimonio cultural de la provincia de Canta que esperamos que sea reconocida a nivel nacional. Por el transcurrir del tiempo, llega el virreinato y se modifica la vestimenta, que es la que actualmente usa. Esta es reconocida a nivel nacional como el himno de la provincia de Canta. Esta danza es interpretada por el señor artista Juan Vilcachagua, que nos viene acompañando durante mucho tiempo. Es un artista reconocido nacional e internacionalmente, que ha viajado ya a nivel internacional por diferentes países. Queriendo nosotros, como conjunto de los super elegantes, hacerlos conocer también, de igual manera, a nivel mundial. Ahora con las manitos un saludo. Que sonríen las palitas. Las palitas sonrían. Los abuelos. Las palitas sonrían. Las palitas sonrían. Las palitas sonrían. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no.